El 17 de noviembre se celebra la Jornada Mundial de los Pobres, una iniciativa del Papa Francisco que, según sus propias palabras, no admite excusas. El que quiere amar como Jesús amó ha de hacer suyo su ejemplo. Cerca de mil millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Solo en España, cuatro millones son atendidas y acompañadas en centros sociales y asistenciales de la Iglesia. Por eso, en el mensaje de este año, el Papa expresa su gratitud por quienes escuchan y sostienen a los más pobres. En camino hacia el Año Santo, el Santo Padre nos llama a ser peregrinos de esperanza. Encuentro, amistad, solidaridad, una sonrisa, una palabra de consuelo son algunos de los detalles de amor que les podemos brindar. El Papa nos invita a ofrecerles la amistad de Dios, su bendición, su palabra y un camino de crecimiento. Los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. El Papa nos invita a ofrecerles la amistad de Dios.